hola hola qué tal cómo estáis bienvenidos al canal de la sombrereta del sombrero de wolter espero que estéis teniendo un grandísimo día hola miradros qué tal si todo bien todo bien qué tal espero que todo bien así que vamos a continuar con la aventura que dimos comienzo en el día de ayer creo que fue que empezamos el assassin christ odyssey hicimos una primera toma de contacto nos quedamos en la primera isla que es la de cuál era no me acuerdo bueno nos pusimos el personaje masculino comenzamos la historia en la que tuvimos que ayudar a nuestro amigo marcos a saldar bueno más bien nos debía dinero e intentamos recuperar nuestra deuda y al final lo descubrimos que marcos también debía dinero por el tema de que había comprado un viñeto y se le había pedido un prestamista que nos quería matar a nosotros también y bueno una serie de sucesos bastante truculentos que también había por ahí hicimos varias secundarias de recuperar un tesoro que custodiaba a un tiburón salvaje bueno varios tiburones salvajes luego salvamos a una familia de una aldea en la que se había desatado una pandemia peligrosa y unos aférrimos a la religión querían darles sepultura querían matarlo darle el finiquito y nosotros decidimos salvarlos y poco más así que un segundo gente un segundo y y y y y y y Vale, ya estoy por aquí, gente Ah, y es verdad Justamente nos cruzamos con el primer mercenario Que nos quería dar caza ¿Qué es lo que es? Piedras preciosas y hierro Marco 1540 Tengo pocas, eh Vale, vamos a mirar qué misiones hay Cefalonia Estábamos en Yo sé hambriento, a ver, vamos a hacer esa Tenemos que conseguir Una espada mejor Porque todavía estamos con la mierda espada Que nos han dado al inicio Venga No tienes muy buena cara Creo que he hecho enfadar a los dioses Es posible Dicen que pueden ser vengativos Yo adoraba a Hermes en la cueva de Drogarati Ahí hay muchos dioses, ¿sabes? ¿En la cueva? Si les llevas una ofrenda te conceden deseos Así que todo el mundo les hace tributos y les pide algo a cambio Aunque a mí no me ha concedido ningún deseo Estoy quedando sin dinero ni ofrendas Soy pobre, ya ves Algo he hecho mal Ya conoces a Hermes Puede ser ladino Oh, pero hay muchos dioses en esas cuevas Todos piden cosas diferentes Ve a oírlos Si lo haces te daré mi última ofrenda Necesito saber si son reales o no Vale Vale, no te preocupes Iré a ver Oh, gracias Recuerda Ten cuidado por donde pisas, mis tíos Puede que estés oyendo terreno sagrado Eso ya lo veremos Investiga la cueva Esta es la cueva, ¿no? Y al menos luteo vamos a encontrar Esta es la cueva, ¿no? A alguien se le han caído ofrendas aquí Parece ser que intentaban llevárselas detrás de la estatua Estoy robando, ¿eh? Sí, sí, el juego está guapo, ¿eh? Por aquí hay corriente Una grieta en la pared Se ve bien, ¿no? Por ahora, ¿no? Cuidado No quiero que me sorprendan aquí 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 No sé qué es esto, tío Voy Voy un momento por la botella de agua Que se me ha olvidado Es que tengo que beber agua No quiero que me sorprendan aquí No quiero que me dope No quiero que me sorprendan aquí No quiero ir a la puerta de agua Sí, así que إلى la par được a la guaria No he bebido, eh. No he bebido, eh. No he bebido, eh. Vamos a buscar al jefe, no? El tesoro lo hemos encontrado. Hostia, aquí está el jefe, tú. ¡Listo! Vale. Mata a los bandidos. Faltarían dos. ¿Qué pasa, Neewen? ¿Qué tal? Pues mira, aquí estamos. Vamos con la tarea. Estamos embarcándonos de lleno en los assassinos. Listo. Dice que echemos vistazo al inventario. Pues muy bien, bueno. Ando regular. Un segundo. Tengo ayuda. Soy pobre. Tengo cuatro hijos hambrientos y nada más. Dejo cestas para el mercado. Pero mi carro está roto. ¿Cómo puedo repararlo? O vender mi mercancía sin él, sin ti. Te escucho, hija de Hermes. Oh, gran Dios, te lo ruego. Ayúdame. Esto. He oído tu plegaria. Las riquezas llamarán a tu puerta antes de lo que esperas. Sabía que me escucharías. Te dedico todos mis días y mis noches. Cuanto hay bajo mi humilde techo en Sami está consagrado a ti. Ahora vete y espera a que los hados intervengan. Sí, gran Dios, lo haré. Madre mía. Bueno, si dinero es lo que necesita, con el botín de los bandidos bastará. Que bueno, ando regular porque todavía sigo con moco. Me duele un montón la espalda. No sé si será del resfriado o no sé. Estoy con el cuerpo un poquitín regulero. Pero iba ahí a entrenar y al final no he podido ir a entrenar. Porque no me encuentro del todo bien. Así que bueno, he dicho... Muevo un ratito y grabo... Y grabo para YouTube. Ahí no hay dioses. Solo bandidos que os roban las esperanzas y los dragmas. ¡Lo sabía! ¡Ladrones! Al menos sabes que no desatarás la cólera de Zeus. Puede que se apiade de ti. Espero que Zeus desate su ira sobre esos bandidos. No te preocupes. Ya estoy yo. Con eso basta y sobra. Vale. Y había otra, ¿no? La de los dioses misericordiosos. Venga. Vamos a ayudar a la señora. Sí, lo de la espalda. Puede ser de estar mucho tiempo en la silla. Al final trabajo y estoy mucho tiempo sentado. Puede ser la ansiedad. Puede ser mucha... Puede ser de hormiga una mala postura... Puede ser... Puede ser... Puede ser... Pues tenía razón. El carro se está cayendo a trozos. Iba con estas cestas nuevas al mercado... Hasta que se rompió el carro. Esto les vendrá bien. Mejor ellos que los bandidos. Vale, ¿qué más tenemos que hacer? Es enorme el mapa, ¿eh? Es enorme el mapa. Bueno está. Tras los pasos de los dioses. Oye, pues es súper molesto. Además lo tengo justo aquí arriba en la zona izquierda. Y veo el cielo abierto. Oye, está el herrero por aquí, ¿no? No, no quiero mejorar la espada esa de mierda, tío. Quiero vender. ¡Arco! ¡Uh! Gracias por venir. A ver, voy a equipar arco, ¿no? No pilla nada, ¿eh? Vale, cinturón de mercenario. Ese es bueno. Vale, arco. Foado ceremonial. Vale, y ahora mejorar ¿Puedo mejorar arco? No puedo mejorar el arco Ah, grabaré No lo sé Necesito una espada mejor Ya tengo mejor arco No lo sé No lo sé No lo sé Templo de Zeus precioso Sí, lo empecé ayer Estamos en la primera isla Supuestamente Vale, ahora podemos mejorar el peto, ¿no? Vale, me gusta Me gusta más esto Poderoso Céfalo, te lo ruego Envíanos a un campeón Alguien digno de tu lanza Ayuda a tu sacerdotisa en estos tiempos de dificultad Solo estoy yo Pero tal vez pueda ayudarte Ah, Alexios Me has asustado ¿Para qué buscas un campeón? Necesito a alguien digno de ganar la lanza de Céfalo Nos quedamos la lanza de Céfalo Nos quedamos la lanza, ¿no? Si la lanza está en las cuevas La encontraré Bien, tal vez seas un regalo de Céfalo ¿Céfalo tenía una lanza? Alexios Seguro que te contaron esa historia de niños No estaba para muchas historias Bueno Quizá no Pero sabrás que Céfalo fundó Cefalonia E inició el linaje de Odiseo, ¿no? Su lanza era un regalo de los dioses Dicen que siempre daba en el blanco Debió de esconderla en las cuevas Después de matar a su mujer con ella ¿Le arrojó a su mujer una lanza que no fallaba? Estaba cazando y la huyó entre unos arbustos Creyó que era un cielo Es una triste historia Parece peligrosa Bueno, solo si se la lanzas a alguien Hombre, es lo que tiene una lanza, ¿no? ¿Para qué necesitas una lanza? No pensarás meterte a soldado, ¿verdad? Claro que no Pero piensa en la de gente que vendría al altar Si tuviéramos la lanza de Céfalo Con sus donativos podría hacer muchas cosas Reparar el santuario Dar de comer a familias hambrientas de Sammy Vale, como lo encuentro, ¿no? ¿Y dónde está la lanza? Al parecer Está escondida en las cuevas que hay debajo de Cefalonia Hay una entrada al norte Quizá quieras probar por ahí primero No es mucho para empezar Tienes muy poca fe en los dioses Si Céfalo quiere que tengamos la lanza La encontrarás ¡Ojo! Muchísimas gracias por el follow Un emprendedor digital y bienvenido Muchísimas gracias por el follow, amigo Voy a ver qué encuentro Aquí estamos empezando Esta nueva aventura Tiene que ser ahí ¿Y qué tal? ¿Te estás molando o qué? A mí por ahora me está gustando mucho Y fíjate que no salió de No salió de ¿Cómo se llama? De Cefalonia Allí hice un montón de secundaria Y estuve explorando un poquito Todo esto Hice una misión de Salvar a una familia De una peste o no sé qué Otra de salvar un tesoro Que estaba rodeado de tiburones En el islote Zeus Me cargué Al primer mercenario Y poco más Y hoy acabo de hacer Una de los dioses Que Se pensaban que la cueva Estaba llena de dioses curiosos Y no Estaban llenas de bandidos Obviamente Vale Pues esta es la cueva Lucero del alba Tiene que haber más Tiene que haber más No, no, no No me lo he pasado antes ¿Tú sí o qué? Y su nombre es John C Ojo Es hasta donde hemos llegado Tiene que ser por aquí Nos queda recuperar la lanza Tengo que esconderme ¿Por qué? Hostia Hay gente ¿Y tú? ¿Están recogiendo setas o qué? Pues las setas le han salido cara Vale, lanza de céfalo Lo tenemos Y que hemos Conseguido una pretina Ateniense Ojo Pues ahora eso Seguiremos con el modo historia Con las aventuras Del colega Del marco Pues ya salió de cefalonia Imagino y todo Sí, pero no me lo he equipado Tío Porque he jugado A otros assassins Tengo los de... ¿No? A ver No entiendo mucho Tengo... Legendario Tengo los de viajeros del norte No, no Pero no quiero chetarme ¿Sabes? No quiero chetarme Como en plan Como si no Como si no lo tuviera No sé si me explico ¿Sabes? No quiero Quiero hacer como si no lo tuviera No quiero empezar con Con una ventaja del juego Por así decirlo ¿Sabes? No ¡Hostia! Lo voy mejorando Y ya está ¿Sabes? Lo que tengo que mejorar Es la espada Estoy con la misma espada Desde el principio Y me tienen que dar Una lanza O lo que sea Porque la espada No hace ni mierda No quiero mejorar Esa espada Porque no me quiero Gastar los dramas En la espada De mierda Si avanzo Y me darán El arco Como El arco Justamente Hemos equipado Uno mejor ya Así que eso Es buena señal Vale 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 Alexios ¿Has vuelto Para hablar De la lanza? Si Bien Dime ¿La has encontrado? Eh ¿Qué hacemos? Me la quedo ¿No? Me la quedo ¿No? He mirado En las cuevas La lanza No está ahí Esperaba Revivir El santuario Pero Si es La voluntad De Céfalo Pues me la he quedado Y tan tranquilo Pues sí Me la he quedado Muchas gracias Vamos a seguir Con las misiones ¿No? Espérate Tenemos una habilidad ¿Qué es esto, tío? O sea Azul Hostia Pues la ha liado Hostia Es que como va Con retardo, tío ¿Cuál es la de curar? ¿Cuál es la de curar? ¿Cuál es la de curar? Así le voy a dar Que me gusta Y esta también Y esta también Vale Y ahora el de enmedio ¿No? Este, ¿no? Este Vale Hostia Yo creo que esta Nos va a venir muy bien Sí, sí Muchas gracias, tío Vamos a ver Las misiones Al caballo Al caballo El camino No lo inventamos A ver La lanza Que tal se da Todavía no la he utilizado Adiós Adiós Estás aquí Y en el momento Preciso Me he encargado De los mercenarios Y le he dado La madera A Brusila Confiaba plenamente En ti Amigo mío ¿Y bien? Guay A ver ¿Qué es lo que me da? El cíclope Y yo Tenemos una cuenta Que ajustar La misma cuenta Que tiene contigo Mi peleón amigo De no ser por ti No iría a por mí Amigo mío Es cierto Pero te juro Que acabaré Con esto Si insisten En enviarnos A sus matones Nos aseguraremos De que sea Lo último Que haga Parece muy gracioso El personaje No es una guerra Es una puta trifulca Tú sí que sabes Cómo herirme Alexios No es tan difícil Créeme ¿Qué es lo que más valora El cíclope? ¿Sus hombres? ¿Tierras? ¿Barcos? No Su ojo de obsidiana Ve al grano Marcos Oh Vale Vamos a robárselo ¿Estás loco? ¿Te quedas con sus dragmas Y luego le robas el ojo? Tenerlo significa que ganamos Y luego lo vendemos Matamos dos pájaros De un ojo de obsidiana Será mejor que no se mueva O perderá los dos ojos No No Hay que hacerlo Sin que el cíclope se entere No pueden verte Me vendrá muy bien Acompáñame Te sorprenderá Una noche con tantas sorpresas Que no olvidarás jamás Acompáñame Una noche más Vamos a por el cíclope Paco Muy prudente Hasta que le demuestres Lo equivocado que está Espera a que el sol se ponga Cuélate Y tráeme el ojo Tiene más que hacer pedir Espero que valga la pena ¿Sabes el valor que tiene La obsidiana en cefalonia? Nunca la he visto Exacto Y no solo es de obsidiana Tiene vetas de oro De oro No me extraña que lo guarde Para ocasiones especiales Y usaremos lo que saquemos Para pagarle Pagará el grueso de la deuda El viñedo entero Mira tú No sé ni dónde vive el cíclope Sigue hacia el oeste de la isla Ahí encontrarás su guarida Pues vale Vamos a por el ojo Vale Pero esta vez No me seas mezquino ¿Mezquino? Me ofendes Alexios Es tu rasgo característico Tráeme el ojo Y demostraré que te equivocas Recuerda Nadie puede verte Entendido Hazlo Y nuestras cabezas No serán trofeos del cíclope Cuando este regrese Vale Encuentra el ojo En la guarida del cíclope El cíclope vive en cefalonia Bien Su casa está al oeste Del valle maldito De Pali Vale O sea Tiene que estar por aquí ¿No? Por aquí Vamos a tirar por aquí Y ahora a buscar el ojo Si es tan valioso Como dice Marcos Estará escondido Sí, lo tengo en modo exploración Me gusta Me gusta el modo exploración Y eso De que las decisiones Vayan decidiendo Tu historia y demás Bueno Si veo que me tilteo mucho Pues lo cambio Pero por ahora estoy bien ¿Sabes? Por ahora Nada mal Si veo que me tilteo mucho Siempre en opciones Se puede volver Probe a lo fácil Y ya está Pero por ahora bien Bueno Sí, sí Probaré Pero por ahora Las pistas son muy fáciles Y se sube al caballo Y todo Lo que ¿Cómo se corría en el mapa, tío? Con el caballo Vale Ahora, ahora, ahora Hostia Me he llevado uno por delante Lo siento Vamos Con esto Acerca del objetivo ¿Y por qué No me decía nada? Hostia Hay mucha gente Hostia Se estaba pegando un barco ahí ¿Lo habéis visto? Y a un día A otro barco Qué guapo Vamos Lo hundió por la cara Voy a ir Si no hago ruido Puedo esconderme en los arbustos Hola, ojito Te veo Malaca Menudo ojo debe de ser Para que lo protejan así Hay que evitar que me vean ¿Cómo cojones, gente? Sí, voy a beber Milagro Gracias Necesito agua Que estoy malito No, no No puedes leer No puedes leer Sí, sí Ese encuentro El acceso Marco de cazador Ya, ya, ya Ya lo sé Ya lo sé Tengo que buscar un acceso Me han visto Liada La cabra que te parió Mis dios Vamos De acuerdo Vale, lo tenemos Vamos Lo paso Les robo Bien, ¿no? Mira Vámonos 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 No me han visto No me han visto ¿Qué? Pues Yo No me han visto No me han visto Nada de nada Si damos Debe en esta forza Tardará muy poco En morir ¿Nada de nada? No veo rastros Déjate de chachara y busca No pasará de aquí Vale, se van Se van a ir, se van a ir Hostia, ¿cuánta gente hay aquí? ¿A quién más viene? ¿Alguien más se entra aquí en el arbusto? ¿Cómo va a caer el jefe? Venga Pa' tu casa Vámonos Y te beso y me besas Y empiezas a saltar y a bailar ¿Cómo lo ves? Mi mundo al revés ¿Cuál más tengo de inventario? A ver O sea, he mejorado Las mangas estas de mierda Y arco, ¿no? Ni todo es mal Sí, sí, sí ¿Cómo no? Venga Mata al animal alfa ¿Esto qué es? ¡Ey! ¡Ey! No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 Venga, tío, muchísimas gracias por pasarte. Bueno, divertido. No, no. No, no. No, no. No, no. Vale. No, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Entonces eres el mistios que ando buscando. Una matanza impecable. Buen trabajo. ¿No aprecias a los hombres que trabajan contigo? Conmigo no. Para mí. Son empleados. Ahora ex empleados, supongo. Así que no trabajas para el Cíclope. Los tuyos no suelen creer en los mitos. ¿El monstruo o no? El hombre. Eres un forastero. ¿Qué haces aquí? Pues sí, no soy de Cefalonia. Estoy aquí en busca de algo. Te ruego que me sigas, Alexios. Sabe el nombre y todo, ¿no? ¿Quién eres? ¿Cómo sabes mi nombre? Soy el Penor de Kirra. ¿Qué, cómo sé tu nombre? Pues igual que tú, pregunté y la gente me contestó. Dime quién te envía. Tienes un talante inquisitivo. Bien, eso ayudará. Sabes más de lo que cuentas. Conocerte me interesa muchísimo. Y a ti, conocerme a mí. Me robaron mi posesión más preciada y la han llevado a Itaca. El sudario que tejió Penélope. Quiero que lo recuperes. ¿El sudario de Penélope? ¿La mujer de Odiseo? Bromeas. Sí, un trozo de él. Es imposible. Si existiera, no tendría precio. Por eso quiero recuperarlo. Itaca no es una isla pequeña. Necesito más información. Yo empezaría por la casa de Odiseo. Lo que queda. Una historia inspiradora. Una reunión de amantes del pasado. Muy bien. Lo haré. No esperes que sea fácil. Por eso me lo pagarás bien. De acuerdo, entonces. Hay una barca en el puerto. Cógela. No vale para mar abierto, así que ten cuidado. Cuando tengas el sudario, ve a buscarme al templo de Zeus. Lo haré. Ah, y mis tíos. No falles. Hostia. Vamos a irte acá, entonces. El sudario de Penélope. ¿Qué? Vale, ¿y a dónde tengo que ir? Ah, Itaca está aquí al lado. Hostia. En la zona sur de la isla de Itaca. En ruta a la casa de Odiseo en una barquita. Esperemos no despertar la cólera de Poseidón. ¿Estamos? Vámonos en barquita. Este barco no podrá con esas olas. El sudario legendario. Por aquí está, ¿no? El penor no mentía. La casa de Odiseo. Paco. Tenemos que intentar recuperar el sudario que se dice, ¿no? Que te guió Penélope. Mientras... Mientras hacían el viaje, ¿no? Creo recordar que era así la... El cuento, ¿no? Miro, 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 miro. Cómo se ve allí lo de Zeus, tío. Palacio de Odiseo. Palacio de Odiseo. Está bien. Está bien. son muchos larguémonos sabes luchar es que ha liberado a alguien buena jack no se a quien hemos salvado vamos a verlo o de esa a ver que le digo bien me gustó lo que si me pareció muy sencillo en si el juego los jefes finales y demás me parecieron un poquito sencillos la historia es muy chula pero las mecánicas fáciles la verdad te acompañaré hasta el palacio bien estoy de suerte ¿cómo debo llamarte? Alexios yo me llamo Odessa en honor al gran Odiseo ¿por qué quieres ir ahí arriba? soy una descendiente de Odiseo estoy de peregrina ¿desciendes del antiguo rey de Ítaca? y el hombre que creó el caballo de Troya y derrotó al Cíclope el mismo que viajó hasta la tierra de los lotófagos del que habla la Odisea sí de él ¿por qué? no eres la primera que lo dice nada más bueno, confío en que no tenga que demostrar mi linaje para llegar al palacio venga, vamos deberíamos irnos hacia el palacio pues si me dices que el 2 facilón, tío, me llevo un fiasco, la verdad el Outer Wilde dije que iba a jugarlo fuera de directo porque si no, no lo iba a disfrutar que lo subiría a YouTube la vigilancia aquí será intensiva con todo el tiempo que vivía en Cefalonia no sabía que estaba aquí el palacio del poderoso Odiseo pero, pero, pero ¡hostia! y este se lo carga ah, se lo he quitado al tío al pelo pues me llevo un fiasco, tío porque la historia está muy chula pero me pareció muy facilón el juego, tío esto solo hay escombros ¿qué te esperabas? no lo sé algo más espectacular mis padres me llamaron Odessa soy tocalla de Odiseo creía que podría entenderlo mejor si llegaba hasta aquí ¿ha sido así? en absoluto llévame a mi barco te pagaré allí venga, vámonos al final esta nos ha ayudado a conseguir el sudario de Easy y encima nos va a pagar vaya negocio venga Jack muchas gracias por pasarte amigo ¿por qué es importante ese lugar para ti? ¿en serio? Odiseo vivió ahí gobernó ahí puso fin a la guerra de Troya sorteó a Esfila y a Caripdis lo tuvo todo lealtad, amor espíritu de lucha y la atención de los dioses también y eso le trajo un montón de problemas te hizo de él una leyenda madura no eres una niña deja de portarte como tal querer lo que tuvo Odiseo sin intentarlo sería infantil estoy dispuesta a hacer lo que sea eso es muy fácil decirlo lo que busco es la grandeza es lo que he deseado toda mi vida me niego a acabar como todos los que me rodean resignados a su vida cotidiana hasta la muerte y el olvido si quieres la grandeza de Odiseo tendrás que conseguirla a tu manera él era famoso por su astucia ¿qué has hecho tú? he viajado hasta aquí yo sola para ver las ruinas de Odiseo no para vivir tu vida no debería haber aceptado consejos de un mercenario déjame en paz chacabrea tú nivel 6 un punto de habilidad vamos a conseguir el tesoro no debería haber encontrado como percuo ¿Qué pasa? Vale Oof ¿Qué tengo que hacer? Vale Tengo de inventario Lanzo de guerra Uf, esta es mejor Pero arco, arco tengo uno mejor Arco reflejo Vale Crear flechas Puedo crear flechas, no lo sabía Y esto tengo alguno mejor Vale Y a ver si puedo vender los otros Vamos a volver con el sudario De Penélope Penélope Ok, ok Ok, ok Ok, ok hay un tesoro ahí pero no me ha dado una mierda, ¿no? vámonos ahora volvemos con el herrero, ¿eh? vámonos ¿traes buenas noticias, no? sano y salvo bien hecho puedes quedarte con el sudario ¿no lo quieres? después de todo hoy he conseguido algo mucho más valioso por tus desvelos mis tios bien pensado creo que me estabas poniendo a prueba quizás ¿lo ves? bien hecho bien hecho mis tios dime ¿qué te parecería matar a un general en Megaride? haz esto por mí y ganarás el doble de lo que has ganado hoy ¿estarás a la altura? esto te llevará muy lejos de cefalonia tan lejos que puede que nunca vuelvas yo no soy un asesino para todo hay una primera vez ¿qué me dices? ¿quién es ese general? le llaman el lobo el lobo ¿ha hecho algo para ofenderte? sí, me está costando dragmas no es bueno para el negocio ¿hay algo que debas saber de Megaride? solo que es la tierra más preciada del mundo griego desde un punto de vista militar, claro por desgracia para los megáricos tiene dos vecinos muy poderosos que no parecen jugar limpio en el tira y afloja de la guerra entre Corinto y Atenas Megaride es la cuerda vale ¿por qué yo? porque nadie te conoce eres invisible de acuerdo genial necesitarás un barco tienes uno, ¿no? si tuviera una barca no tendríamos esta conversación lástima está demasiado lejos para ir a nado hasta para ti la encontraré bien espero que sea recio ¿y eso por qué? los mares son mucho más peligrosos me temo se acerca la guerra y el lobo está en el bando equivocado ¿guerra? ¿con quién? todo el mundo griego anda a la greña ¿bajo qué piedra te has estado escondiendo exactamente? cefalonia ¿y cómo sé que tú estás en el lado correcto? porque soy el tipo que te paga no te voy a decepcionar cuando acabes en Megaride ven a verme a Desembarco del Peregrino en Fócida sudarido de Penélope hostia que ya me lo puedo poner qué guapo ahora soy un assassin necesito un barco debería ir al astillero voy al herrero ¿qué puedo vender? la espada de mierda esta la vendo ¿no? me arcofendo y para mí no tengo me arcofendo vale, mejorar ¿cuál es el que tengo equipado tío? ¿cuál es el que tengo equipado tío? vale, esto lo voy a mejorar Mejoro la lanza. Vale, hombre y consejos. Graba tu primer objeto, ¿vale? Vale. Y puedo vender algo más, ¿no? Porque esto me puedo equipar el del 6. Vale. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Tengo que ir al astillero, ¿no? Es un bonito barco, Telemenés. ¡Alexios! Sí que lo es. Espera navegar en manos del capitán adecuado y por el precio adecuado. ¿Qué debo hacer para que te separes de él? Oh, no podría dártelo por menos de 100.000. ¿100.000? ¿Quién pagaría eso? Alguien que piensa en serio comprar un barco. ¿Te crees que un trabajo así se regala? Hostia. ¿Si te digo que tengo obsidiana para comerciar? Te diría que seguirías necesitando 100.000 dragmas. Y aunque aceptara tu obsidiana, necesitarías un ejército para manejar ese barco. Esto es Cefalonia. Siempre podría encontrar a alguien con una mala racha y dispuesto a trabajar por casi nada con tal de salir de esta isla. Ahora los mares son más traicioneros de lo normal. Eso sería un suicidio. No me estás ayudando mucho, Telemenés. No sé si te será útil, pero dicen que el cíclope va a por Marcos y a por ti. Malaca. ¿De qué me sirve eso? Ese monstruo lleva demasiado tiempo ahogando a Cefalonia. Imaginaba que si alguien podía librarnos al fin de suedor eras tú. Telemenés. ¿Qué tiene eso que ver con que necesito una barca? Dicen que el cíclope ha fondeado su barco en la bahía de Clepto. ¿Su barco, dices? Habrá que visitar la bahía de Clepto. Ten cuidado. Ese bruto tuerto tiene un humor de perros. Puedo hacerme con el barco y encargarme del cíclope a la vez. Dos pájaros de un tiro. Morea catracado en el centro de la península de Proneso. Vale. vamos entonces ya por fin le vamos a dar caza al famoso cíclope he matado a una gallina dominó creo que es por aquí vamos venga venga vamos vamos pero ¿quién coño son? ¿quién coño eran estos tíos? el cíclope ya es hora de tener una charla joder son muchos vamos venga venga vamos a coño tendré cuidado para que no me vean era una aldea preciosa pero ahora solo queda un nido de anarquía y crimen por ahora ni tan mal vale 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 Gracias por ver el video. ¿Qué pasa? ¿Y te ha ofendido? No, me gusta que me llamen así. ¡No lo he hecho! Pero eres muy gordo. Digo, fuerte y grande. Y la verdad, solamente tienes un ojo. ¿Mi ojo? ¡Dámelo! ¡Dámelo! Y no mataré a Marcos por obligarte a robarlo. ¡Dámelo ya! ¿Lo quieres? Corre tras él. ¡Dámelo ya! ¡Dámelo! ¡Fuera! ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Fuera! No me lío, tío. No me lío, tío. Lago Parry. Lago Parry. Toma. No debemos demorarnos más. Hasta ratas como estas tienen amigos en Cefalonia. Por favor, los bandidos de Cefalonia son algo serio. Lago Parry. Lago Parry. Lago Parry. Lago Parry. Lago Parry. ¿Dónde están mis modales? Soy Barnabás, capitán de la Adrastea. Bueno, Barnabás. Es un placer conocerte. Yo soy Alexios, mistios de oficio. Pero seguro que eres mucho más que eso. ¿A qué te refieres? Cuando me metieron la cabeza bajo el agua, recé a los dioses. Y cuando la han sacado, tú estabas ahí. Toda Cefalonia ha oído tus plegarias. Solo que yo estaba más cerca. Y resulta que luchas como Aquiles, mientras el águila de Zeus sobrevuela tu cabeza. Así que tienes un barco. Claro. No quieran los dioses que acabe en un lugar así. ¿Dónde está ahora? Gracias a ti. Sigue en el puerto de Sami, donde lo dejé. Viendo que te he salvado la vida y el barco, diría que me lo debes. ¡Qué vistios tan listo! ¿Sabes a quién me recuerdas? A mí. Mucho más joven, claro. Antes de que encontrara mi propósito, perdiera un ojo. Estás cambiando. Oh, sí. Lo siento. Tienes razón. Te debo la vida. ¿Qué puede hacer el humilde Barnabás por el poderoso Alexios? Un barco y una tripulación. Lo que necesites. ¿Eso es un sí? Cuenta conmigo. Con mi barco y con mi tripulación. Está claro que no eres de aquí. ¡Dioses no! Y estoy agradecido por ello. Venga, vamos a ver la drastea. Vale. Primero voy a lutear a esto, eh. Vale. Primero voy a lutear a esto, eh. Vale. ¡Suscríbete al canal! ¡No llevo ni un día aquí! ¡Mira qué bienvenida! ¡Qué gente tan horrible! ¡No todos somos malos! ¡Demuéstramelo escoltándome a esta tierra! ¡Y si lo haces, mis dragmas son para ti! ¡Madre mía, este corre se la pela, tú! ¡Oh, qué! ¡Orneo! ¡Reunidos al fin! Este mis dios es buena persona para variar. ¿Quieres hacer el favor de pagarle, Davos? ¡Lo que sea, por mi hermanito! Te dije que no todos somos malos. ¡Vale! ¿Y esto de dónde estoy dando? ¿No? ¿No? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya hasta la han matado, tú. ya que pasada que pasada me voy a cargar los pájaros bueno gente pues lo vamos a dejar por aquí llevamos ya casi dos horitas la verdad que me encuentro bastante bastante pocho tengo la espalda tengo unos dolores de espalda la espalda todo esto lo tengo tomado no podíais ni ir a entrenar y se me suba la cabeza que no vean pues nada chicos chicas muchísimas gracias por pasaros y soy pañito de agua caliente y a descansar nada cheira muchísimas gracias nos vemos chicos chao chao ¡Suscríbete!